Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital. El de hoy no era un sábado cualquiera en la vereda La Cascada en Fusagasúja, Cundinamarca. Buenos días niñas y niños. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Tenemos una visita muy especial. El premio a tanta espera llegó de la mano de una mujer encantadora que les explicó a los alumnos de esta escuelita rural que si no fuera por la tecnología su trabajo como periodista no sería tan fácil. Uno para entrevistar a alguien tiene que prepararse y aquí uno entra a la tablet y busca la información y así sabe qué preguntas le va a hacer al cantante o al presidente. Pero eso era apenas la cuota inicial, porque luego saludaron a un muchacho talentoso al que apenas habían visto en videos a través de YouTube. ¿A quién le gusta la música? Él les enseñó que la tecnología es un aliado increíble a la hora de pasarla rico y de soñar con la música. Bastaron pocos minutos para que estos aprendices hicieran uso de una aplicación y acompañaran a Santiago como lo hace su propia banda en tarifa. Luego asistieron a una rueda de prensa donde los reporteritos usando sus tabletas tomaron fotos, notas y grabaron videos. Y de paso le preguntaron al artífice de su dicha cuál fue el día más feliz de su vida. La mayoría de gente del ministerio no estaba feliz en su trabajo. Pero el día más feliz fue el día, un año después, cuando nos entregaron otra vez a la misma encuesta y vemos que ya la mayoría de gente está feliz. Y para el CR tuvieron contacto con un joven que desde pequeño supo que la tecnología tiene el poder de cambiar vidas y logró cambiar la suya y les contó que para ellos solo basta proponerse. Ellos, como yo o como otras personas, tienen el poder de emprender, de intentar cambiar el mundo o por lo menos cambiar su propia situación socioeconómica con la internet y con la tecnología. Al final se declararon felices porque descubrieron que el mundo está mucho más cerca que esas dos horas que recorren a pie todos los días entre su vereda y la escuela. Y le encontraron el gusto a la tecnología. Las tabletas nos servirían para ser profesionales de hoy en día. Y es un medio de comunicación que la mayoría de gente lo quisiera tener para ser alguien en la vía. Para que podamos ser gente recta en la vía y cuando seamos grandes poder ser profesionales, por ejemplo, presidentes, alcaldes, ministros, así. Descubrieron que esa tecnología les dará herramientas para la vida. Porque tiene cámara, hay fuegos y uno puede hacer lo que quiera. Para hacer tareas, para hacer trabajos que uno necesite y para escribir en los cuadernos. Los felices invitados dejaron claro que lo de hoy fue una experiencia vital e imborrable. A través de todo el universo que se abra con la tecnología, esta herramienta maravillosa que nos acerca al mundo es simplemente un clic de distancia. Es realmente llevar equidad a la población. Porque si uno tiene el acceso a la información puede soñar con llegar a conquistar grandes metas y lo mismo puede soñar el niño del campo que el niño de la ciudad. Mientras que la responsable de este hermoso apostolado en una escuela anónima a la vera del camino aseguró que nada será igual para sus niños, después de haber entrado en pleno contacto con la tecnología. Y los que viven en el campo, en el campo, haber tenido la oportunidad fue fabuloso. Vivieron la experiencia, la disfrutaron, la gozaron y esperamos que la sigan disfrutando. Hoy todos tienen claro que la tecnología no reemplaza un abrazo, pero hace que la prosperidad toque a sus puertas. Los que pasarán dentro de poco por estos salones tienen motivos para creer que esa vida nueva será mucho más que maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!